JTJDB ¡Ey! ¡Ey! ¡Prepárense! ¡Que llegaron los vagabocinas! ¡JDB! ¡No hay chance para nadie! ¡Somos el team que mata a la liga! ¡Tenemos el picheo! ¡Tenemos el fronteo! ¡Tenemos el baqueo! ¡Y la caja que bateo! ¡Entonces la compra es donde está que no la veo! ¡Todo el que es fuerza le va y le veo! ¡Basorano bajo en teatro! ¡Aquí los menores que menos corren te hace 6-4! ¡Basorano bajo en mediante! ¡Los propuestos que más ove tiran aquí te rompen el guante! ¡Uuuh! ¡Ey! 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 ¡No hay chance para nadie! ¡Pasoran! ¡No te manda la liga! ¡A nivel de béisbol tienen que hablar con nosotros! ¡Ey! 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 ¡Ey!